La bandera de México Y pues hace mucho tiempo yo no hacía Bueno, no se hacía un TV novelas en los estudios de Televisa Entonces creo que es un maravilloso nuevo, casi que experimento Yo creo que va a salir muy bien Vamos a ver Hace mucha suerte a todos los concursantes Hay muchísimo talento, amigos ¿Y si no, quién me recibe? Solamente puedo decir Ya vamos, ya vamos a llegar Gracias 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 Gracias